¿Qué es la autopista de la provincia de Buenos Aires? Vamos readecuando esta autopista a la realidad del tránsito urbano, comercial, productivo y por eso cuando con el Gobierno Nacional acordamos la transferencia de esta autopista a la provincia de Buenos Aires, bueno, ante el incumplimiento de los anteriores concesionarios decidimos hacernos cargo y a partir de allí nos abocamos a llevar adelante un gran cambio que incluye el tercer carril que en las próximas semanas lo vamos a dejar definitivamente inaugurado y esta bajada a Villa Elisa que tiene más de 3.000 autos por día por lo menos y le da una conectividad a la zona norte de la ciudad, hoy las autopistas son el pulso de la economía, por acá circula el fruto del trabajo, el turismo, por ejemplo la iluminación de LED que fue totalmente renovada como un centro de monitoreo y estamos entregando en el día de la fecha 20 móviles que van a contribuir a la seguridad vial desde el patrullaje y el ordenamiento del tránsito, cuando hicimos cargo de la autopista había un solo móvil, hoy hay 25 y esto contribuye a la seguridad, a la tranquilidad de los que circulan por esta autopista que conecta a la capital federal con la capital de nuestra provincia, la ciudad de La Plata. Gracias. 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 Gracias.